Uno, Calle 7 Kids. Comienza la primera competencia del día aquí en Calle 7 Kids. Esta competencia tiene de todo un poco. Tiene fuerza, pero también tiene bastante agilidad. Estamos aquí donde los chicos tienen que responder las preguntas teniendo la respuesta en el tablero que llevan en las manos. Ellos deben leer las preguntas. La primera pregunta es, ¿es cierto o falso que la República de Panamá tiene solamente dos estaciones climáticas? ¡Dájenle vuelta! ¡Dájenle vuelta! Tiene que encontrar la respuesta correcta. Los rojos dicen que es cierto. Y están en lo correcto. Y los amarillos dicen que es cierto también. Así es, Vanessa. En este momento ya el equipo rojo da su primera campanada. Y sale en este momento Amaya. Sale ya el equipo rojo. Viene ya llegando a la posición de tablero mientras que el equipo amarillo va a dar su primera campanada. La segunda pregunta dice así, Vanessa. ¿En qué día del mes de enero se celebra el Día de los Mártires de 1964? El equipo rojo responde nueve y es correcto. El equipo amarillo lo hace también. Y vienen ambas regresando a dar esa segunda campanada. Si es, estamos viendo que están empate los dos equipos. El rojo está un poco adelantado, pero el equipo amarillo no se queda atrás. Ellos tienen set de victoria y quieren ganar las competencias. La siguiente pregunta es, ¿es cierto o falso que la geografía es la ciencia que estudia los fenómenos sociales? Los rojos responden que es falso. Y por acá, Vanessa, la tercera pregunta dice, ¿qué país inició la construcción del canal de Panamá? Dice por acá. Por el país, por el país. Y la respuesta sería, en este caso dicen que Francia. Correcto. Y sale el equipo amarillo disparado por su tercera campanada. Mientras que el equipo rojo ya se está acercando al tablero. Y la pregunta por un lado del equipo rojo es... Dice, ¿qué país inició la construcción del canal de Panamá? Responden que es Francia y es correcto. Así es, Vanessa. Por acá vienes a cerca Bali y la pregunta dice, ¿cuántos años es el periodo de un gobierno en la República de Panamá? Y responde que cinco años, lo cual es correcto, Vanessa. Y sale en este momento a dar su cuarta campanada del equipo amarillo. El equipo rojo ya va a buscar su quinta y última campanada, Vanessa. Vamos a ver, se están acercando en este momento. Y creo que con esta campanada de Ian Eduardo, se acaba la competencia y se la lleva la furia roja. Gana el equipo respondiendo todas las preguntas correctamente. En cambio, el equipo amarillo les faltó una, pero igual lo hicieron súper bien. Vemos que está todo en orden, todo está correcto.